Mañana en Las Bravo. Pero ahora hay que ver de dónde conseguimos más lana, ¿no? Ni modo que vuelvas a las andadas. No, no. Si la única garantía que tengo para seguir vivo es estar muerto, nadie puede ni siquiera imaginar que estoy vivo. ¿Entiendes? Nadie. Jamás debí haberme casado contigo. Perdóname, no puedo amarte, no podía amarte. Si tú nunca me has amado y te da lo mismo, tú de aquí no te vas. Tú te amores conmigo, Fernando.